Buenas y chantas, gente usada. Estamos acá con una nueva granja. En esta vez nos toca de cuero y carne cocida o, si la quieren llamar mejor, granja de vaca. Así que vamos de una al trabajo. Vamos a necesitar los siguientes materiales. Dos cofres, tres tolvas, un aproximado de 25 bloques de construcción, tres dispensadores, dispensadores, un observador, polvo de redstone, una placa de presión, cuatro escotillas, siete de vidrio, dos palancas, dos cubos con lava, un cubo con agua, una escotilla, una escalera, perdón, y un botón de piedra, de piedra, no de madera. Empezamos. Ponemos un cofre. Solo apuntando el cofre, tolvas apuntando hacia las tolvas. Sobre esta tolva central, un observador mirando para allá. Venimos por atrás. Hacemos tres. Uno en el medio. Dispensador en cada uno de los bloques. Venimos al costado. Cuatro de alto. Cuatro de alto. Cerramos. Y acá hacemos lo siguiente. Vamos a hacer uno. Uno en uno y que nos quede este huequito en el medio. Venimos abajo. Ponemos escalera mirando para abajo. Escotilla, escotilla. Apuntando hacia esta punta. Esta punta. Ponemos escotilla. 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 Ahora. Acá. Ponemos cubo de lava. Cubo de lava. Ponemos. Lo que de vidrio. Ponemos. Y ahora. Ponemos. En el observador. Un botón. Recuerden. Esto lo tienen que seguir tal cual es ahora. Porque se puede llegar a bulla. Ponemos. Un botón. Venimos atrás. Rompemos el bloque central. Ponemos. Polvo de redstone. Y. En el dispensador de arriba. Un cubo de agua. Ahora nosotros si venimos. Lo que vamos así. Sale. Y se retira. Estamos impecables. Venimos arriba. Ponemos la palanca. Y. Ponemos. Palanca acá. Palanca acá. Lo que va a hacer es esto. Cuando nosotros lo activamos. Se cierra. Y. Sobre este bloque. Vamos a poner. La placa de presión. Lo que vamos a hacer. Lo que. Lo que vamos a pisar. Y se va. Recuerden. Ponemos. Cubo de lava. Cubo de lava. Botón. Redstone. Y después. El balde con agua. Si o si. En esa secuencia. Ahora. Que va a quedar. Venir. Y. Meter. A la vaca. Como lo pueden hacer. Como ustedes quieran. Muchachos. De hecho. Podríamos sacar la placa. Para. Poder subir a las vacas. Vamos así. La forma. Que yo utilizo siempre. Es. Un poco de paja. O trigo. Como quieran llamarlo. Venimos. Traten de no caerse. Vienen. 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 Acá les ayudamos un poquito. Ahí. Te metes. Te quiero meter. Empujamos. Empujamos. Lleva su tiempo. Pero. Entra. Una vez estén. Las dos vacas adentro. Podemos. Poner la placa de presión. Nos aseguramos. Que estén cerradas. Las escotillas. Y. Que va a ser esta placa de presión. Nos paramos acá. Y nos va a ser más fácil. Darle. El trigo. Bueno. Una vez tengan. Muchas vacas. Les dan. A las palancas. Sin romperla. Darle. A la palanca. Y van a ver que cae. Los chiquititos. Bueno. Supongamos que. Crecieron un montón. Agarramos. Y le damos. Al botón. Como ven. Se quema. Y va a salir. La carne cocida. Y el cuero. Así que gente. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de ver. El resto. De mis granjas. Que allá hay una. Tapadita. Que no se ve. Pero está por acá. Allá. Gente. Se cuidan. Muchísimas gracias. Chau. 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 Chau.